Ayer se llevó a cabo los TikTok Awards desde Televisa San Ángel, desde el Foro 2. ¿Y quiénes crees que estuvieron ahí? ¿Quién? Pues los favoritos, Wendy Guevara y Nicola Porchela. Y tenemos todos los detalles. A ver. Ya vamos a ver. Wendy Guevara y Nicola Porchela llegaron una vez más juntos a un evento en la Ciudad de México. Ambos, además de una sólida amistad, mantienen planes de trabajo. Yo súper contenta y agradecida con la gente que porque estoy nominada. Y además también agradecida, yo sé que también porque a Nicola lo quieren en todos lados. Es presentador aquí, está haciendo novela, está haciendo su nuevo podcast. Acabamos de lanzar una canción juntos que está todo que ver muy top. Wendy Guevara también habló sobre las diferencias que existieron con Sergio Mayer. Oigan, aquí falta quien, Sergio. ¿Qué pasa ahí, mi Wendy? No, no te creas. No, sí lo conozco yo. Yo de verdad que yo no he dicho ni lo odio ni nada. Le tengo cierto respeto, pero yo lo que digo, y lo digo con pruebas y todo y cosas, pero quiero sacarme de esos chisles porque tengo ahorita mucho trabajo, tengo muchas cosas que vienen adelante y mejor prefiero que vean lo que hago que a los chismes que hago. Por su parte, Poncho de Nigris, con su sentido del humor, anunció un nuevo proyecto y reafirmó su apoyo a Wendy. Viene un programa para Canal 5, se llama Vense a las Estrellas. Vamos a estar ahí como conductor y estoy muy contento y muy emocionado de eso. Entonces, para que sepa toda la gente, empezamos a grabar el 5 o 6 de febrero. Ya empezamos a grabar y le vamos a echar todas las ganas para que sea un éxito. Van artistas invitados como ellos y va a ser un éxito. Vamos a dejarnos de chismes y vamos a ponernos a trabajar. Y nada más voy a decir algo, le vamos a decir algo, vamos a trabajar. Pero si eres talento, no le firmes nada a Sergio. Nicola Porchela consolida su carrera en México y será el conductor de Qué Buena Hora, programa que se transmitirá por Unicable, además de su debut como actor. Uy, no, ya se estrena el 12 de febrero en Unicable, se estrena Qué Buena Hora con Omar Fierro, Michelle Biet y el 19, lo que yo sé que todo el mundo está esperando, la novela a las 8 y media por las estrellas, El Amor No Tiene Receta. Y recuerden que yo también vengo con mi segunda temporada de Wendy Perdida, pero famosa y ni nada por el mundo.